...posó muchísima controversia y como decía Omar, de parte también de la gente muy allegada que cuida hoy el nombre de Celia Cruz y todo lo que significa la imagen de este ícono a nivel mundial que significó la guarachera de Cuba. Y lo tomaron muy mal, vamos a ser honestos, y no solamente la gente, sino también el público. No le gustó haberte escuchado decir, soy la reencarnación de Celia Cruz, me bajó el espíritu y ese tipo de cosas. Porque hay gente que considera, y yo soy uno de ellos, que hay artistas que no se tocan, hay artistas que no, que han logrado llegar a un nivel tan grande, tan grande a nivel mundial y se han ido de este mundo dejando muy bien ese nombre y muy claro y muy perfecto con la lucha, con un montón de cosas. Y la gente lo tomó mal, ¿cómo lo sentiste tú? Vamos a escuchar a Cedi la respuesta. Hay muchas personas que lo tomaron mal, yo no vivo con la gente, yo toda mi vida, yo crecí escuchando a Celia, yo pienso que Cedi la niña tiene parte musicalmente de lo que es Celia, Celia es, fue y será un ícono y la reina de la salsa. Reencarnación. ¿Qué cubano no ha reencarnado en Celia, en su música, en su arte, en su sabor, en su idiosincrasia? Un momento y digo, espérate. Él no puede entender eso que tú estás diciendo. Espérate, espérate, vamos, vamos. Hay muchas personas que malinterpretaron y no, te digo, no me sentí ofendida porque el tema de las redes sociales es un tema delicado y yo estaba en un podcast y me estaban haciendo una entrevista y como nos conocemos y empezamos a joder, yo le dije, mira, yo soy la reencarnación de Celia, yo voy a ser la única mujer que le va a poner azuquita. Lo hicimos jodiendo. Este podcast se hizo y dos meses después fue que este pedazo, los titulares de varios programas, de varias cosas, lo hicieron viral. Muchas personas ofendidas, muchas personas me dijeron que yo nunca voy a poder llenar sus zapatos. A lo mejor es verdad, pero yo tengo mi propia identidad y nunca en la vida le faltaría respeto, no a Celia, que fue tan grande. A ningún artista. Pienso que todos los artistas tenemos identidad y si somos originales, aún más todavía. El tema, el tema legal, no sé de qué tema me hablan porque en realidad yo nunca en la vida le falté el respeto a nadie. Entonces, hacia mí no puede haber ningún tema legal. ¿Y qué pudiera decirle entonces a los artistas que de cierto modo siempre le han rendido tributo a Celia, que se sintieron como ofendidos en el punto en el que tú dijiste que tú eras la reencarnación de Celia? ¿Qué pudiera decirle a esos artistas que le han rendido tributo? Mira, que qué bien, ¿no? Que qué bien que le rindan un homenaje a la reina. ¿Quién no ha hecho un homenaje para Celia? Ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona que no es relevante, cuando una persona que no es importante, que su talento no importa, dice algo, nadie lo toma en cuenta. Pero cuando alguien que está despuntando, cuando alguien que está siendo relevante, cuando alguien que está siendo amado por un público, alguien que como aquel que dice empieza su carrera, porque mi carrera musical empieza ahora, pero yo llevo toda mi vida en el arte. Bueno, nos conocemos de hace muchos años y lo quieren atacar es porque algo preocupa. Ok. Oye, podemos seguir hablando del tema, pero tenemos una horita. Rápido. Sí, mi opinión cortita. Hay artistas que sí deben ser tocados, caballero. Celia Cruz sí debe ser tocado. No debe ser recordada. Porque es un espacio, déjame terminar, porque es un artista que hay que seguir los pasos de ese artista. Todo artista, por eso decía que quizás usted no comprende este asunto. No, no, lo comprendo mucho más de lo que tú puedes creer. A mí me pasa, a mí me pasa mucho con Marc Anthony, me pasa con Benny Moret, con Oscar de León. Me encantaría reencarnar en ellos. Son gente a los que yo sigo y me gustaría emular lo que ellos están haciendo. Y ella lo está haciendo muy bien. Y yo diría que ella es la Celia Cruz moderna. Si Celia Cruz estuviera viva el día de hoy, estaría haciendo lo que ella hace en sus redes sociales. Estaría con poca ropa, estaría haciendo TikTok, estaría tatuada. No, no, no. Está diciendo cualquier cosa. Estoy diciendo mi opinión por respecto al tema de Celia Cruz. Ok, está bien. Esa es tu opinión. Aquí en esta mesa caben todas. Ya cuando el programa pase a las redes sociales y todo, la gente comentará. Y bueno, a lo mejor si abrimos las líneas telefónicas, también la gente puede opinar. Pero no tenemos el tiempo para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!